Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha registrado la tierra tras las huellas de su pasado. Pero mientras algunos han buscado las claves del misterio, un hombre ha encontrado la forma de volver a darle vida al misterio. Posee una isla cerca de Costa Rica y ha pasado los últimos cinco años construyendo una especie de reserva biológica. Aquí, en esta isla privada, la ciencia ha desafiado a la evolución. De donde se saca la sangre de un dinosaurio de hace cien millones de años. La genética ha dominado a la creación. Hemos creado atracciones biológicas vivientes tan asombrosas que cautivarán la imaginación de todo el planeta. Y la extinción... ...es cosa del pasado. Bienvenidos... ...a Jurassic Park. ¿Qué tienen ahí, Akin Kong? Naturalmente ninguna de estas atracciones está lista aún, pero inauguraremos el parque con la visita que están a punto de realizar. ¡Eh, mirad eso! ¿Has visto algo? Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 billones de años de evolución, se han mezclado de pronto. ¿Puedo tocarlo? Claro. ¿Cómo podemos tener ni la más remota idea? ¿Has notado eso? ...de lo que cabe esperar. Las alambradas están fallando en todo el parque. ¿Qué es eso? Los teléfonos tampoco funcionan. Tengo que irme. Universal Pictures presenta... ¡Ey! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! No consigo que juegas el parque con el adentro. Una aventura que viene realizándose durante 65 millones de años. No es más que un retraso, eso es todo. Todos los parques de atracciones sufren retrasos. Cuando inauguraron Disneylandia en 1956, no funcionaba nada. Pero si la atracción de los piratas del Caribe descarrila, no se comerán los turistas. ¿El tercero está bajo control? Sí. A menos que sepan abrir puertas. Jurassic Park. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Venid a ver esto! Una familia inglesa descubrió accidentalmente la zona B. Y ahora es solo cuestión de tiempo para que ese mundo perdido sea descubierto y saqueado. Esperemos que haya conseguido mantener esa isla en cuarentena y controlada. Pero me ha dejado estupefacto. ¡Guau! ¡No es fantástico! ¡Uh! ¡Ah! Este es el principio. Pero luego vienen las carreras y... ¡Sálvese el que pueda! ¿Qué demonios es esto? ¡Corred! ¡Todo lo que podáis! Necesitamos conocerse a un equipo de rescate. Llevarse los dinosaurios de esta isla. Es la peor idea. En la larga y triste historia de las malas ideas. ¡Jogamos en marcha esta feria ambulante! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Qué pasa? ¡Mamá está muy furiosa! ¡No te muevas! 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 Todas las teorías sobre la inteligencia del Velociraptor y de su habilidad se apartan de la realidad. Eran inteligentes, más inteligentes que los delfines o las ballenas, más que los primates. Tengo una propuesta que hacerle a usted. He alquilado una avioneta para sobrevolar la isla Sorna y queremos que sea nuestro guía. Nos gustaría hacer un donativo para ayudar en su investigación. Ahí hay una pista de aterrizaje. ¿Quiere que tome tierra? No aterrice, no puede aterrizar. ¿Qué pasa aquí? Tranquilo, tranquilo. No pueden aterrizar en esta isla. ¡Dios mío! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué ha sido eso? Es un tiranosaurus. Creo que no. Es algo más grande. ¡Dale! ¡Dale! ¡Viene hacia aquí! ¡Hacia los árboles! ¿Así se hacen los dinosaurios? No. Así se juega a ser dios. Está pidiendo ayuda. ¿Pueden hablar entre ellos? Hasta un punto que no podíamos imaginar. Han puesto una trampa. Increíble, han tendido una trampa. Tal vez no salgamos vivos de esta isla. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Es una pajarera. ¿Para qué? Estoy orgullosa de que hagáis este viaje. Lo vais a pasar muy bien. Y recordad, si algo os persigue, ¡corred! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! Hemos aprendido más de la genética en los últimos 10 años que en un siglo entero desenterrando huesos. Se nos ha abierto un mundo nuevo. El primer híbrido modificado genéticamente es una realidad. ¿Os habéis inventado un dinosaurio nuevo? No es una buena idea. El muro tiene 12 metros de altura. ¿De verdad cree que lo escaló? Depende. ¿De qué? De la clase de dinosaurio que hayan podido fabricar. Hay que evacuar la isla. Es un animal muy inteligente. Matará a todo lo que se mueva. ¡Oh, Dios! ¡Corre! ¿Qué? ¿Estás saliendo con un contable o...? Owen. ¿Con un ventríloco? Ya, basta. Te encantan los muñecos. No hemos quedado para eso. Sí, ya sé para qué. Una operación de rescate. Salvar a los dinosaurios de la isla que está a punto de explotar. ¿Qué podría salir mal? Blue está viva. ¿Tú la criaste? ¿Esos animales se merecen la misma protección que se da a otras especies? ¿O deberíamos dejarlos morir sin más? ¿Estaban aquí antes que nosotros? ¿Y si no tenemos cuidado? Estarán aquí después. ¿Me conoces? ¡Corre! 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 La vida no se puede contener. La vida se libera. La vida. Se abre el camino. La vida. 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 La vida.